¡Suscríbete al canal! Los equipos a estos importantes encuentros, los dos encuentros que puede ser un tercero, yo no sé, ¿tú qué dices Juan Pablo? Posiblemente hay una opción que se juegue un tercer partido en el cual sería en Huancayo, pero primero, la primera final como le decíamos va a ser en Espinal, donde quizás cierto favoritismo podría tener el equipo cusqueño, teniendo en cuenta que durante la campaña ha sido el mejor equipo como local, ha mantenido invicto su estadía durante todo el torneo descentralizado 2013, entonces eso podría ser un plus para el equipo cusqueño, pero como sabemos, en una final el pronóstico es reservado. Una plaza complicada, teniendo en cuenta que la gente de Real Garcilaso, en la edición anterior del torneo, se quedó con las ganas del campeonato. Por segundo año consecutivo, Real Garcilaso jugará la final del torneo descentralizado. El año pasado se enfrentó a Sporting Cristal. Ahora el rival de turno para los dirigidos por Freddy García será Universitario de Deportes del argentino Ángel Comiso. El equipo cusqueño terminó en el primer lugar de la Liguilla Impar como en la tabla general. De 44 partidos jugados, logró ganar 22, empatar 12 y perdió en 10 oportunidades. Jugando de local, los cusqueños fueron los mejores. A inicios de año, los celestes jugaron en el Garcilaso 8 partidos. Ganando 6 de ellos, empatando 2. Nadie lo pudo superar. Luego se trasladaron a Urcos, donde la máquina celeste siguió invicto. Jugó 14 encuentros, de los cuales salieron victoriosos en 9 oportunidades y empatando 5. Por si esto fuera poco, en las demás ciudades de altura, los resultados acompañaron a los cusqueños. Solo vieron la derrota en Huancayo y Huánuco. Esta será la décima final entre un equipo de la capital y otro de provincia. Y el cuarto consecutivo. Teniendo los equipos de la capital, la superioridad con 6 victorias contra 3 derrotas. Recordemos que el año pasado, Sporting Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, fue el justo campeón tras ganar 1-0 al Real Garcilaso tanto en Cusco como en Lima. Pero la gran campaña de los dirigidos por Petróleo García, no solo fue en el torneo local. Los cusqueños sacaron la cara por el fútbol peruano en la pasada Copa Libertadores. Garcilaso llegó a los cuartos de final del torneo internacional. Muchos los daban como eliminado en la primera fase. Pero para alegría de todos los peruanos, el Real dejó en el camino a grandes equipos como el Nacional de Uruguay. Hoy los pupilos de García volverán a jugar la Copa Libertadores. Pero aún falta definir si lo harán como campeones o subcampeones. Luego de algunos impases y tras la luz verde de las autoridades, se confirmó que la primera final se jugará este domingo en la ciudad de Espinar a la 1 de la tarde y con público. Y se pondrán a la venta 15.000 entradas. El equipo cusqueño quiere aprovechar al máximo la altura de Espinar, ya que a los dirigidos por Ángel Comiso no les ha ido bien jugando en altura. Mucho se ha dicho sobre esta primera final. Lo cierto es que este domingo tanto Real Garcilaso y Universitario de Deportes intentarán dar el primer gran paso para coronarse como el mejor del fútbol peruano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.